¿Qué tal? Muy buenas, queridos amigos y amigas del canal Peña Inofuentes Advocats, el canal profesional de nuestro bufete de abogados. Quiero agradecer a nuestro amigo que lidera un excepcional canal, Mundo Seguridad JM, con quien ya colaboramos a finales de septiembre, cuando hablamos de la Dual SIM y nuestro vídeo de delitos informáticos, hablando de la importancia que tiene ser prudentes a la hora de cuando han ocurrido hechos en los que presuntamente hemos sido víctimas de un delito cometido a través de redes informáticas. Hoy vamos a hablar desde nuestro canal Peña Inofuentes Advocats de temas también relacionados con la ciberdelincuencia o la delincuencia que opera a través de redes virtuales. Hoy vamos a hablar del conocido delito o fraude del phishing o phishing. Es un delito que realmente merece que hoy dediquemos atención, prestemos mucha atención, especialmente si estamos acostumbrados a operar con cuentas bancarias. Gracias, seguimos. Seguimos hablando del tema que hoy nos ocupa, el phishing. Estamos acostumbrados con demasiada facilidad a operar con cuentas bancarias, a hacer transferencias. ¿Y qué ocurre? Pues que a veces perdemos esa cautela propia de pensar que cuando hacemos una transferencia online introduciendo los datos en nuestro ordenador, en nuestra tablet, en nuestro terminal terminal de telefonía, indiscutiblemente que todos llevamos en el bolsillo para hacer operaciones de este tipo, pues no somos conscientes de que hay un riesgo altísimo. En esta modalidad delictiva, últimamente en nuestro despacho estamos defendiendo temas en el que la víctima ha visto cómo, de forma sorprendente, transferencias que él mismo había realizado no acaban en la cuenta bancaria, que realmente es el beneficiario de la cuenta. ¿Cómo ocurren estas situaciones? Es muy fácil. El pirata, el hacker, el pirata informático, entra a nuestro correo electrónico y también entra al correo electrónico de nuestros contactos y va haciendo una supervisión de los contactos que tenemos. Esto es muy habitual en medianas y grandes empresas. ¿Por qué? Porque hay un movimiento de pagos vía transferencia muy asiguo. ¿Qué ocurre? Que en esa vigilancia que hace el pirata está habiendo los e-mails que nos enviamos con clientes, con proveedores y, en definitiva, lo que está haciendo es una supervisión de posibles futuros movimientos bancarios. En ese momento no nos damos cuenta de nada, pero posiblemente hayamos recibido algún correo electrónico de alguien sospecho, se lo hayamos abierto y el virus esté vegetando dentro de lo que es nuestro recaudo. ¿Momentos en los que, además de las medianas y grandes empresas, puede ser víctima cualquiera? Pues el Black Friday. Lo tenemos ya a tocar. Y las campañas navideñas. Todo pago por transferencia online está sometido a riesgo. Y este riesgo, como digo, es informático. No nos damos cuenta. Tenemos un virus en el ordenador, en el teléfono móvil, y el virus se despierta para recabar información y enviarla al pirata. El pirata, el hacker, ¿qué hace? Pues desde su casa ve los correos nuestros que hemos enviado a pagos que tenemos que hacer y, de repente, pues recibimos un correo de alguien que espera una transferencia nuestra y que nos dice que la factura número tal la paguemos en una cuenta número tal. Si no somos prudentes y verificamos, llamando por teléfono, además, al emisor de ese email que nos hace el cambio de cuenta bancaria de destino, podemos incurrir en riesgo. Y luego también podemos hablar con nuestra entidad bancaria en la que tenemos la cuenta abierta para decirles que, en determinados momentos que se hacen transferencias, recibamos una llamada de la entidad bancaria en la que nos produce. ¿Ha autorizado usted al pago de tal cantidad, a tal cuenta? De esa manera es la única manera que tendremos un control de que la transferencia que queremos hacer, sin duda, va a acabar en la cuenta que realmente queremos. Porque si no, corremos el riesgo de enviar el dinero a la cuenta del pirata. Y una vez enviada el dinero a la cuenta del hacker, el hacker hace suyo ese dinero y luego, por mucho que queramos reclamar, por múltiples factores, como que, por ejemplo, la recepción del dinero, si en una cuenta bancaria fuera del marco conocido como SEPA, de transferencias electrónicas bancarias con movimientos regulados por el marco euro, de seguridad del marco euro, pues perdemos ese. Si queréis saber más sobre cómo operan los delincuentes o ciberdelincuentes que utilizan la trampa del phishing, tenéis dos opciones. Opción una, darle al enlace de arriba. Opción dos, y creo que es la mejor. Escuchar atentamente la información que os da David Peña y la fuente. Y cuando termine el vídeo, darle al enlace del vídeo de Mundo Seguridad JM. Si fuéramos víctimas de un delito de esta magnitud, pues lo que tenemos que hacer es formular una denuncia ante la autoridad policial. La autoridad policial, pues bueno, lógicamente nos va a pedir algún principio de prueba, como pueda ser, pues, si hemos tenido la mala suerte de al final incurrir en esta conducta, que nos han engañado para enviar la transferencia a otra cuenta, pues hay que llevar impreso ese correo electrónico, hay que llevar impreso el justificante de la última transferencia, hay que llevar impreso documentos que acrediten relaciones previas con el proveedor y, evidentemente, también llevar el justificante de la última transferencia para que se pueda detectar quién es el titular de la última transferencia que ha ido el dinero de manera fraudulenta. Con todo este material, que hay que luego conservarlo para que llevemos el ordenador, si es necesario, a un perito informático para que haga las aprobaciones pertinentes para poder detectar el virus que se depositó y que permitió, digamos, esa monitorización por parte del pirata sobre nuestras operaciones bancarias, pues indiscutiblemente podremos empezar a tener elementos sólidos sobre los que poder cimentar la investigación del delito al que nos hemos visto sometidos. Tal como ya hablamos hace un par de meses, cuando hablábamos de los delitos informáticos, de la DualSIM, con el canal de nuestro colaborador y amigo, y que merece mucho la pena seguir, como es Mundo Seguridad JM, indiscutiblemente creemos que merece la pena que seamos prudentes y que sigamos con mucho rigor todos los protocolos, pero que si al final llegamos a ser víctimas del delito, no tengamos temor a la hora de denunciar. Nuestro bufete de abogados, Peñeno Fuentes Advocats, tanto con sede en Reus como con sede en Barcelona, está especializado en la ciberdelincuencia. Estamos a disposición de cualquier sugerencia que nos quieran hacer, cualquier pregunta, la pueden hacer aquí en el canal, escribir la que va a ser respondida en el mismo canal. También pueden contactar con nuestra página web, www.peñenofuentesadvocats.com o por otro cualquier mecanismo, como un correo electrónico, secretaria.elabogadodavid.com y solicitarnos sobre qué otros temas quieren que hablemos, porque nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con la finalidad de difundir la mayor capacidad de darle herramientas a ustedes, a vosotros, los seguidores, para podernos defender de estas prácticas directivas. Muchas gracias.